Hola chicas de Almorzando Juntas, les saluda Sobe Herrera de Soca Boutique, bienvenidas a su segmento Siempre Nítidas. En esta ocasión les traigo los tips para vestir si eres una persona bajita. Antes que nada debemos saber de que para considerarte una persona bajita debes de medir menos de 1.65 metros. Cuando somos bajitas debemos de utilizar pantalones de corte recto, nada de dobladillos ni capris porque eso nos acorta mucho más la figura. El segundo tip sería los vestidos. Si eres una persona bajita y te gusta lucir vestido, lo que tienes que usar son vestidos de corte imperio. Esto alarga la figura y te estiliza y por ende te hace lucir más alto. Pero tomemos en cuenta que los vestidos deben de ser tallados al cuerpo, sin tanto volumen en las telas. Nada de vuelos, nada de telas tan vaporosas porque si eres un poquito rellenita te vas a ver mucho más, pero si eres delgada te vas a ver como que la tela te está comiendo. Si vas a usar faldas que sean arriba de la rodilla, unos centímetros arriba de la rodilla está bien, pero si vas a utilizarla, desbajo de la rodilla que lleguen mejor al piso. Con respecto a los estampados debemos de tomar en cuenta que la bajita es de preferencia, no debemos utilizarlo, pero si los vamos a usar que sean estampados pequeños. De preferencia, y les voy a dar un consejo muy importante, que cada vez que vayamos a comprar una prenda y tiene estampado que tomemos en cuenta esto. Si es más grande que nuestro puño cerrado, dejémosla pasar y escojamos otro estampado que sea más pequeño, pero yo les recomiendo que por favor mejor no los utilicen. Otro consejo importante es con respecto a los accesorios. Obviamente si somos pequeñas, todo es en relación. O sea, si vas a usar cinturones que sean cinturones delgados, si vas a usar collares que no sean tan largos, por favor evitemos esos cinturones enormes que lo único que hacen es acortar la figura. También podemos usar, otro consejo importante es los blazers. Si vamos a usar blazers que no pasen de las caderas y que sean entallados en la cintura, porque aquellos blazers que son cuadrados y largos y que son muy bultosos, nos hacen ver mucho más pequeños. Un consejo para que luzca siempre nítida es que uses los atuendos monocromáticos, es decir, un solo color en tu ropa. Esto te hará lucir más alta. Pero te recuerdo que para esto tienes que usar el cabello recogido, porque el cabello te va a dar volumen si lo usas suelto. Otro consejo que te voy a dar es que si vas a usar las faldas, que las uses corta y siempre con medias, medias del mismo color. El efecto que va a dar es alargarte las piernas. Estos fueron los consejos para que luzcas siempre nítida si eres bajita. Nos vemos el próximo martes en tu segmento Siempre Nítidas. ¡Gracias!